¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es hedónimo o quieres que utilicemos al principio de la conversación? Sirimiri. Sirimiri. Arranco siempre esta entrevista en el mar, nos despediremos en un faro, así que quiero preguntarte qué relación tienes con el mar. A mí me encanta el mar, soy de secano, del centro de la península, pero quizá por eso me atrae, me resulta atractivo en el sentido literal de la palabra y siempre que puedo me escapo al mar, en verano y en invierno. ¿Qué mar es el tuyo? ¿Cuál dirías, este es mi mar? Yo he sido mucho de Mediterráneo de pequeño y he sido muy feliz. Y de mayor me he escapado al Cantábrico. Y los acantilados, ese verde que acaba en el azul del mar me parece insuperable. Pero, en los últimos años he descubierto un Atlántico que no es el del Cantábrico, que sabes que es el mismo mar, aunque le cambiemos de nombre, que es el de las Islas Canarias, donde he ido mucho y donde lo conocía, desde su faceta más turística y de visita, pero desde la erupción del volcán de La Palma, conocí otra parte de las Islas Canarias, de quienes viven allí y de quienes viven justo en esa isla que desconocía completamente y que ya no solo forma parte de mis destinos, sino que forma parte de mi vida. Y también el mar que la rodea. La isla bonita. Sí, la isla bonita. Descubrí por qué la llaman así y, desde luego, se lo merece. Sí. Pero que, sobre todo, tiene mucho más que descubrir. Siendo tan pequeña, encierra... Es pequeña e intensa. Es pequeña e intensa y te puedes dedicar ahí bastantes recorridos a ir a ese mar, que en este caso quizá importa menos que el interior, que es la propia isla. Pero bueno, soy, como ves, muy de mar. No me dejo ninguno de los que nos rodean, siendo del interior de la península. El Mediterráneo, el Cantábrico, el Atlántico. Bueno, voy a recorrer contigo algunos escenarios de tu vida, que nos vayan acercando al final de la entrevista, al faro. Y, entonces, te voy a poner un sonido que yo creo que te va a llevar de una forma casi inmediata a... pues probablemente a tu infancia, a lo más profundo de tu interior. Ya verás. Ahí estaba yo. Jugando. Oliendo a la cuadra de los caballos. Es que la cuadra de los caballos fue reconvertida con el paso del tiempo en el taller y garaje de las motos de la Guardia Civil. Los caballos de los rurales, que dejaron de usarse, quedaban ahí cuando yo estaba, de pequeño. Yo nací en un cuartel de la Guardia Civil. No solo crecí, sino que nací allí. Y, bueno, bajaba a jugar con los caballos. Y el sonido que me has puesto me lleva a mi infancia, además, de verdad, porque, no sé, es una moto de la Guardia Civil, una sirena. Tú la escuchas y, bueno, igual piensas en las multas o que te pillen. Y yo pienso, pues cuando era pequeño, llegaba mi padre con la moto y me subía ahí y jugábamos. Para mí, lo que acabas de poner es el sonido de un juego o de la infancia. ¿Cómo era eso? Llegaba tu padre con la moto, con el uniforme de la Guardia Civil, entiendo con esas cazadoras que llevan de cuero enormes en la moto. Y te decía, Roberto, vente. Claro, sí. Y, bueno, yo estaba, pues, supongo que asomado en la barandilla del cuartel, en la planta segunda, que es donde nací y donde vivíamos. Y al verla entrar por la puerta, pues bajar corriendo por las escaleras o deslizándote por la barandilla, como de crío. Yo creo que podía ser así. Y cuando llegaba, pues, como un perrillo, ahora me imagino ahí esperando, y te dijeran, sube. Y subías, que no siempre ocurría, pero cuando corría era en ese tramo que iba de la puerta por donde entraban al garaje, que era la antigua cuadra, pues a mí me parecía, no sé, todo un viaje y nada, pues serían 10 o 12 metros nada más. Pero era maravilloso. Mi padre fue el primero del destacamento de motoristas de la provincia de Toledo, que, o sea, te lo digo porque hace mucho ya. O sea, esos uniformes que tú dices eran de verdad de cuero, la guerrera que llevaban, el casco de medio huevo de calimero y unas gafas que yo he usado para disfrazarme luego en carnavales. Ese era el uniforme que tenían los guardias civiles de una moto que se llamaba Sanglas. Que ya no existe. Luego pasó a Motobuce, pero ahí ya mi padre dejó de ser motorista y pasó a los vehículos de auxilio en carretera, que se llamaba. Y entonces que supongo que era un poco más cómodo que enfrentarte a las inclemencias del tiempo siendo motorista en aquellos inviernos que Mara sí que eran duros y no los de ahora. Y no los de ahora. Sí, sí, sí. Cuando hacía frío de verdad durante todo el invierno. ¿Tú tenías la sensación cuando ibas ahí abrazado a tu padre de estar con alguien importante? Supongo que sí. Sí, sí. Seguro. Vamos, que lo tenía y era un momento feliz. Era un momento maravilloso y que yo recupero y que no lo he hablado mucho. Me gusta que saques este tema porque lo recuerdo. Pero tampoco lo he pensado mucho por si se gasta, ¿sabes? Tienes los recuerdos que los has sentido, los has vivido y a lo mejor si los cuentas mucho, pues se van perdiendo y es algo tan bonito que no se puede repetir. Ya no se puede repetir literalmente, pero ni aunque estuviera mi padre se repetiría porque es algo que pasó cuando yo era pequeño y eso tampoco se va a repetir, aunque guardes algo de pequeño también en ti siempre. Es increíble el concepto del tiempo del que vamos a hablar ahora también en esta entrevista, aprovechando que te tengo aquí. Pero has hablado del mar Mediterráneo, has hablado del Atlántico, del Cantábrico. Sin embargo, yo sé que tus primeros recuerdos del agua son en un pantano. Pues sí. Esos veranos en el pantano, eso sí que era tiempo feliz, ¿no? Sí, sí. Vacaciones idílicas. Tú te imaginas y te dices, mira, tus vacaciones van a ser en la provincia de Ciudad Real en agosto, porque si eran duros los inviernos, los veranos eran como los de ahora o quizá si no eran tan cálidos durante tanto tiempo, sí tenías esos 10-12 días de la canícula que apretaba el calor y te ibas al centro, ahí sí que era el centro de la península, el secarral de Ciudad Real, pero había un sitio mágico, también relacionado con la Guardia Civil, donde dejaban o facilitaban que la Guardia Civil tuviera un lugar de vacaciones y a mi padre no se le ocurrió otra cosa que elegir el de Ciudad Real, Lagunas de Ruidera, paisaje muy bonito de él. Cuando tiene agua y sobre todo en otoño, primavera, porque en verano aquello mara era un calor y ahí al lado está el embalse de Peñarroya y no sé, bueno, yo creo que sí te dejaban bañarte, nosotros no nos bañábamos, a lo mejor estaba prohibido. Sí, yo también me he bañado en pantanos, sí, sí, sí. Yo creo que la prohibición ha sido igual después. Claro, bueno, y si no teníamos la Guardia Civil ahí al lado, no pasa nada. Exacto, estáis con la Guardia Civil. Y lo pasé, pero lo pasé muy bien también y la fiesta, sí, ¿no? Era toda una aventura, hacíamos excursiones, había... No, era que yo, sí, era como irte, no sé, me propones ahora unas vacaciones a las Islas del Caribe y digo, pero si yo he sido feliz en Tomelloso, que estaba al lado, ¿no? Oye, ¿sabes que vamos a entrar en un bar con tus colegas? Entonces, un bar de Talavera de la Reina. Venga. Y podría estar, por ejemplo, sonando esto. Me dices si hemos acertado. En realidad, en Talavera no suena a otra cosa, ¿sabes? Tú entras a un bar y... Esta te la sabes. Hombre, siempre... No me la sé, no me la sé, pero es que... Pero aúllas cuando los lobos negros aúllan. Tú entras y siempre están los lobos negros, o sea, no hay otra cosa, ¿no? Es el grupo de Talavera. Tú entras en cualquier bar y están puestos los lobos negros. Es obligatorio en el decreto. Tú cuando naces, ven en decreto que tengas que escuchar a los lobos negros. Y aúllar rock and roll, ¿no? Mira, yo esto lo escuchaba de joven, de pequeño también, y era el mítico grupo. Con el paso del tiempo, soy amigo del cantante, que me parece algo mágico, ¿no? El que tuvo ido la traba de la juventud, él sigue igual, bueno, también con unos años de más. El tiempo no pasa en balde, sobre todo para un rockabilly. Pero, bueno, Luigi, Luigi Martín Gil, se cuida. Es un rockabilly muy especial. No bebe alcohol, no se droga, es un tío muy letrado, que eso tampoco es excluyente con el rock and roll, ni mucho menos. Y se mantiene en forma tocando casi siempre las mismas canciones. Todo hay que decirlo. Bueno, vamos con este gato pardo. No sé cómo no me la sé, porque tampoco era muy difícil. No, algunos aúllidos seguro que te has pegado. Tiene Lobos Negros en un disco que se llama Cuando la humedad del tajo te condiciona. O sea, una cosa rarísima para un grupo de rockabilly. Pero ya te digo que allí tenía mucha fama. Todas las fiestas actuaban, cualquier grupo que venía de afuera, y Lobos Negros. Y Lobos Negros. Bueno, vamos a salir de Talavera con este Sirimiri. Ya, los oyentes segurísimo han reconocido tu voz, cómo no. Pero llévame a la primera noche que pasas fuera de casa en Madrid. No sé si es que vienes a estudiar aquí a la Complutense, y entonces entras en un colegio mayor, o quien te acoge, ¿Dónde vives en tus primeros años en los que sales de casa en Talavera de la Reina y te vienes aquí a estudiar a Madrid? En los primeros años, y sobre todo el primer año, me vine, todo relacionado con la Guardia Civil, tiene aquí una residencia de estudiantes para hijos de guardias y huérfanos de guardias que compartimos el mismo edificio que está en la calle Príncipe de Vergara, y ahí me fui a la residencia. Con la intención de estar el primer año, porque pinto yo en una residencia, ya salgo del cuartel, pues me voy a vivir en un piso con mis amigos que se iban a un piso, en Batán, quien conozca a Madrid está ahí a las afueras para eso de Extremadura, pero fue el primer año y me quedé los cinco. Primero era más barato, mis padres lo podían mantener, que al final los pisos salen más caros, y luego segundo, pues creas ahí también unos amigos, unos colegas que te dan ganas de quedarte más tiempo. Eso sí, compartía ese día de diario en la residencia con los fines de semana en el piso de los amigos que habían venido y que tenían más libertad también para aprovechar el fin de semana. Qué tiempos, qué tiempos esos. ¿Por qué Roberto Brasero se ha puesto Sirimiri de pseudónimo? Roberto Brasero, ese soy yo. Pues porque me has dicho al principio uno y me he quedado pensando qué puede ser y Sirimiri, mira, está relacionado con el tiempo y ya que habláis de tiempo, con la parte del tiempo que a mí me afecta más, que es la del tiempo meteorológico, qué curioso, ¿verdad? que en español tengamos la misma palabra. El clima y el tiempo, que estemos hablando del tiempo no pasa en balde, de qué tiempos aquellos y que sea la misma palabra para designar la lluvia, la nieve y el sol. Los ingleses no lo tienen, tienen weather y time. Nosotros sí, con el tiempo, será que algo está unido y que el paso del tiempo también tiene que ver con el paso de las estaciones. Y bueno, relacionado con el tiempo, Sirimiri, con la lluvia esa fina, que cae, que te acompaña, yo un poco me veo así, ¿no? Alguien que tampoco, aunque me mueva mucho y sea un poquito escandaloso o lo eras antes cuando empecé a hacer la tele, pues yo me siento un poquito gota fina que va calando y que va acompañando. Eso es el Sirimiri, que tiene distintos nombres, que no lo sepa Sirimiri, la lluvia fina, tú sí lo sabes. País Vasco lo llaman Sirimiri, en Asturias lo llaman Orbayo, Orbayu. Orbayo, sí. Encantado de Amorrina. Es bonita esa, bueno, es bonita, es particular esa forma de lluvia porque parece que no te va a mojar y acaba calándote. Calabobos también, le llamamos en Castilla porque dices, uy, esto no cale y cuando llegas a casa efectivamente es atravesado. Pero fíjate, también un mismo efecto, en este caso un fenómeno de la lluvia, esa lluvia fina acaba teniendo muchos nombres depende de en qué lugar de España estés, por ejemplo. Y a nosotros nos pasa un poco así, a los que salimos por la tele. Tú crees que haces una cosa y depende de dónde te vean o quién te vea, te ve de manera distinta y al final acaba siendo pues lo que piensan que eres y muchas veces no lo que tú crees que estás contando. Roberto Brasero, ¿te sientes el hombre del tiempo? Lo digo porque imagínate que de verdad fueras el hombre del tiempo y no del clima. Que tuvieras ese superpoder para decirme, Mara, mañana el día se te va a hacer largo. Oye, nos pasó, en el confinamiento lo más duro como que empezó todo a cobrar relatividad incluso el paso del tiempo y a mí me pasó al revés. Yo creía que se iba a hacer los días en casa eternos y acabé el confinamiento y no había ordenado los armarios. O sea, tenía tantas cosas que hacer que al final dije pues me planteo aquí colocar las estanterías y no, aquí al final lo sigo sin haber hecho pero parece que tienes mucho tiempo y no y a lo mejor lo ocupas o le das más valor y lo dedicas a cosas que te importen más como estar con los tuyos y disfrutarlos. O esa sensación que supongo que tú también tienes de que cuanto mayores somos más rápido nos pasa el tiempo. A mí me ha pasado. Cosas de todo hace 20 años y parece que fue ayer. Bueno, y ET40 que escuché en la noticia. 40 ET. El estreno en España. 40, yo recuerdo la moto de mi padre y con mi madre yendo a ver al cine y llorando con ET y con Elliot. Mi casa. Yo también. Y 40. 40. Pero parece que fue ayer. Es increíble. Sí, sí, sí. El tiempo es verdad que pasa de todo hace 20 años. Creo que también Francino lo ha dicho alguna vez y se lo he escuchado. De todo hace ya mínimo 20 años. Y sin embargo este año no sé por qué no le veo el final. Este año me está valiendo como tres. Como que de repente se ha ralentizado el tiempo y no le encuentro explicación no le he reflexionado mucho pero sí sé que igual que otros pasan volando y ya se ha acabado este cuando se acabe y suene las campanadas le diré joder por fin que se me ha hecho como tres. Y no sé por qué no por nada malo tampoco pero ¿será que hay una cosa ajena a ti que hace que efectivamente se cambien los ritmos del paso del tiempo en este caso? Roberto Brasero todo el mundo te conocemos por tu forma tan particular de dar el tiempo que marca un antes y un después en la historia de la televisión y la meteorología pero me parece que tu primer sueldo con el que compraste un VHS a tu madre pero eso como lo sabes eso creo que fue porque eras es que yo creo que de ahí puede venir tu gracia de ser agente censal de casa en casa preguntando a la gente sí pero entonces no les preguntaba por el tiempo ni me preguntaban por el tiempo pero esa soltura que tienes esa gracia que tienes ese hablar a cámara como si estuvieras hablando con la gente que está aquí al lado en casa igual ese fue un buen buen máster igual puede ser puede ser así yo creo que eso sale porque no me lo he planteado se enciende el pilotito y lanzas a hablar como lo contarías no hay más no hay más es que es muy natural es que te sale sale así lo preparas lógicamente tiene que haber una preparación incluso hasta las improvisaciones son más eficaces si están preparadas pero al final acabas contándolo de una manera natural y sin más pretensiones que hacerte entender que sabes lo que me gusta o llegar a comunicarse te he oído te he escuchado pero eso de la gente censal como lo sabes aparte otras muchas cosas pero eso fue efectivamente estudiando cada cierto tiempo y los oyentes bueno los oyentes del Gatopardo y del Faro son muy inteligentes saben que se hace el censo periódicamente cada 5 cada 10 depende de los ciclos y ese tocó uno de los gordos en los que hacías el censo y además tenías que hacer una encuesta de cuántas habitaciones tiene tu casa si vives o no todo era muy exhaustivo y no valía solamente con apuntar si estaba habitado o no sino que tenías que hacerle efectivamente una entrevista me surgieron bueno tengo anécdotas que todavía recuerdo cuéntame alguna pues te voy a contar una que quizá igual hasta nos está escuchando que es novelista y guionista de televisión que yo entonces no conocía pero que me quedé con el nombre porque es un nombre muy insonoro que se llama Eduardo Ladrón de Guevara a lo mejor estoy cometiendo un delito por revelar pero ya ha pasado más de 10 años así que ha prescrito y yo llamé a aquella puerta del barrio donde del barrio donde me tocaba censar que era por claro lógicamente en Madrid Chamberí no Chamartín perdón en Chamartín y en una de las casas llamé y era un señor pues una casa pues tú llamabas y abrió la puerta y dije ya aquí vive un escritor ya lo veía los libros amontonados en pilas aparte todas las estanterías llenas el señor con barba y con gafas y un poco desaneñado y dijo mira y tenía que entregarle el folleto y la cuestión llamabas una vez entregabas ese cuestionario que tenía 8 o 10 páginas las rellenabas y luego pasabas a la semana siguiente recogiéndolo y cuando llamé abrió y me dijo mira toma aquí está pasa tú rellámame a Melo que yo esto no lo entiendo y no voy a entrar siéntate y digo mira que voy mire usted mire usted voy muy leado no no ¿qué quieres tomar? y entonces yo claro en ese ambiente no se me ocurre otra cosa que decir digo ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿un café? ¿una cerveza? ¿un whisky? y digo uy aquí pega un whisky un whisky con hielo y le digo claro un whisky con hielo estudiante trabajando él se pondría a otro él se pondría a otro y ahí estuve preguntándola y haciendo como de secretario de este señor que efectivamente tenía cosas más importantes que hacer guiones que luego hizo muy famosos y que hemos visto en un montón de series que ahora no recuerdo pero o que no quiero decir para no equivocarme y bueno me quedé tan contento y claro tan contento salir de allí también y el resto del censo no me solo me meto bien solo me meto bien y Roberto Brasero creo que todo el mundo absolutamente todo el mundo el jardinero el vecino con el que te encuentras en un ascensor o vas a algún sitio y claro todo el mundo te reconoce te pregunta por el tiempo sí y me pregunta que además con naturalidad con familiaridad bueno a veces me preguntan porque quieren saberlo otra simplemente para generar conversación conversación yo he quedado como muy antipático que aprovecho los micrófonos de la SER para desmentirlo porque creía que era para entablar conversación y realmente me preguntaban por el tiempo que querían saber porque tenían ahí el hombre del tiempo y de primera mano y yo creía va a llover y me voy sin darle el pronóstico tampoco le quiero abrazar en mitad de la calle hoy venía caminando por aquí porque aparte de lo lejos que está el centro hasta arriba de gente viendo las luces y me he cruzado con otra señora que me ha reconocido y somos paisanos desde Talavera no soy de Toledo tal 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 de Toledo bueno te dejo que vas con prisa que no te quiero entretener para preguntarle el tiempo y ya me da ganas de decirlo bueno ya me quedo que me lo sé y te lo cuento y qué duda tiene pero no la gente es muy amable y me tratan con mucha familiaridad estaba pensando si ahora llegase a esto de agentes de sal llamarse y abren y es Roberto Bracero y hijo qué tiempo bueno de casa en casa de casa en casa ¿dónde va usted? imagínate ¿dónde va usted el fin de semana? tengo la vida de mi hijo pues mire tiene que ir con paraguas o tiene que ir el tiempo en la puerta de tu casa pero sí si hay mucha familiaridad y lo agradezco no sé y lo notas y uno simplemente una conversación te saludan hay mucha gente con mucho respeto no es que me atrevo yo soy uno de talavera tampoco que sale por la tele te sientes querido lo tienes que notar Roberto Bracero aquí cuando decíamos que venías de Gato Pardo todo el mundo decía pero viene Roberto Bracero sí sí estábamos sabiendo que venía alguien yo vi cuando me dijeron vas a venir pero al Gato Pardo voy a ser un Gato Pardo pero tú una nómina tienes aquí de ilustre pues sabes que tengo algo fabuloso que fue tu maravilloso rap que pasa con Filomena que pasa con Filomena todo el mundo me pregunta si va a caer otra buena yo te lo voy a contar escucha si te digo la verdad esta es la realidad una cosa así no se puede decir no lo podemos saber con la meteorología bastante con el día a día una semana una quincena sí este rap Roberto Bracero tan maravilloso lo escribiste tú fue idea tuya tan maravilloso así pasado el tiempo y fuera de contexto un poco vergonzoso más que maravilloso no pero no es un momento fabuloso de la tele historia de la tele pues fue completamente improvisado en una mañana claro Filomena Filomena fue la gran nevada Madrid sobre todo la sufrimos pero también otras zonas de España pero medio metro de nieve que te colapse aquí en la Gran Vía tú bajas de la cadena serie y no puedes o no puedes nos quedamos aquí alojados en un hotel no podíamos volver a casa no es lo habitual y es algo excepcional y a partir de ahí ya Filomena ha pasado a ser el lobo o la vara de medir que es algo contraproducente porque no se va a producir una Filomena o no debería cada año desde luego que no ya veremos si cada 10 o cada 20 o cada 50 pero cada vez que se anuncian nevadas ya está la gente pensando si va a ser una Filomena si va a haber ahí se han plantado como una especie de susto Filomena es el coco vestido de blanco que asusta a los madrileños que creen que no van a poder sacar el coche no eso hay que desmentirlo y luego por otra parte claro en cuanto lo pronuncias o lo dices tienes mucha expectación y las páginas web y los diarios tienen muchos clics y tú en cualquier noticia pones Filomena y el tráfico de esa noticia se multiplica por 5 o por 10 con lo cual será muy interesante y siempre que tenga rigor y tenga criterio y entonces una vez pasado Filomena empezó a difundirse bulos, rumores la próxima Filomena hay el fulanito de tal que predice la próxima Filomena y para el año que viene incluso el invierno que viene y entonces yo llegué a un momento que me harté de esa historia porque no se puede es lo que digo en el rap no se puede hacer una predicción de Filomena y si te lo dicen no te la creas porque no es verdad en la metrología hay que ir a día a día una semana 15 días lo que digo ahí en la letra y eso pues fue salió de un hartazgo era el día 28 de diciembre que siempre se suelen hacer bromas y en la redacción la realizadora la productora compañeros oye ¿por qué no hacemos? pues vamos a contarlo hacemos como una broma ¿por qué no hacemos un rap? y bueno y a la hora de comer pues me escribí la letra y el programa empieza a las 4 4 y 10 según los anuncios y las letras las hallamos un momentito en la pausa de publicidad y venga pues ahora lo sacamos y dijo la realizadora que me acuerdo perfectamente vale y ya te he buscado una base y digo ¿qué base? la música ¿verdad? que tiene que ir a una música y yo claro lo había escrito con una música en mi cabeza y ahí lanzó una música que no casaba podía haber casado podía haber sido más podía haber casado a ver ponlo otra vez por favor pero yo me fui adaptando quiero fijarme como vas y está bien todo el mundo me pregunta si va a caer otra buena ahí no ha dato un poco te lo voy a contar te vas adaptando si ahí me paro escucha y ahí hago un hu o algo así si te digo la verdad para ir haciendo tiempo esta es la realidad una cosa así la gente que te decía los compañeros Roberto Brasero los que no sabían que ibas a hacer este rap dime esto que provocó en ti bueno muchísimas reacciones mucha gente comentando el rap de Brasero ¿sabes qué pasa? si caías bien caes mejor me me si me me superó yo no sabía que bueno primero te lanzas alguien vino y dijo ¿cómo has hecho eso? digo ¿cómo? pues te lo explico digo no era de cómo de cómo te atreves a hacerlo ¿no? se me hubiera contado lo mismo que di pero no 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 supe pero también chicos sin saberlo bueno pues esto es si a diario es verdad ¿qué pasa? que es hombre del tiempo y eres muy serio pero yo no soy un hombre del tiempo serio hago chascarrillos cuento no sé le ves siempre la cara divertida a una noticia que puedas tenerlo pero en este caso yo creo que fue un poco lanzarte ahí intentar casarlo pensar que estabas haciendo el ridículo pero luego cuando ya acabó todo y bueno y las cosas también surgen así no sé surgió el equipo sí ¿y quién me dijo? los míos Raquel Ziku Patry Tony los que estábamos ahí de cerca pues como un día normal es que surgen un montón de cosas que yo te contara para los que somos si tienes que sacar a veces 30 minutos venga adelante y vamos a conectar y el otro día conectamos con papá Noel bueno mañana vamos a conectar con papá Noel pero en el círculo polarático que hay una cámara web tenemos una compañera que se ha ido con sus niños de vacaciones y la hemos convencido para que se ponga a tal hora delante de la cámara web y vamos a pinchar en la cámara que hay en Robanieme en el círculo polarático que está la cámara web y ahí desplega una pancarta creando todo el tiempo el espacio del tiempo el espacio del tiempo que tiene entonces eso pues fue una más ah pues la letra lo miramos la recité dos veces quedó muy bien luego con la música ya no te han pedido más noticias Roberto ¿para cuándo el siguiente rap? hay por ahí un sí hay una para Antena 3 un programa de estos de entretenimiento pero que además quieren hacerlo todo a lo grande y al final eso ya hacerlo con premeditación quizás es peor esto salió improvisado Mara y ahí quedó y además tenía su contenido y su interés bueno el otro a lo mejor también lo tiene si logramos darle algo de forma habrá un rap segunda edición y más lluvias que llenen los pantanos Roberto Brasero antes justo al principio de la entrevista hablábamos de cómo es posible que en castellano en español haya una misma palabra para designar algo que parece tan distinto el tiempo como clima o sea el tiempo y el clima se llaman igual el tiempo las horas los minutos los segundos pero sí que decías puede ser que haya una conexión y es verdad que la evolución del ser humano está marcada por el clima nuestro tiempo como seres humanos nos los marca el clima nosotros nos hicimos sedentarios cuando conseguimos sembrar y parar nosotros ahora con el cambio climático probablemente cambiemos la demografía y vayamos cambiándolo todo no podremos vivir en lugares donde ahora se lleve porque quizá haya demasiado calor es una el tiempo cronológico al final va va siendo marcado por el tiempo que se convierte en clima cuando se repite y según qué circunstancias de un clima seco un clima húmedo y eso condiciona directamente la aparición de la vida para empezar en la tierra y la evolución de la vida y de los seres humanos cuando llegamos a este planeta que fue antes de ayer tú has hablado de cuando nacen las civilizaciones nacen además de una gran aridez de un calentamiento súbito del clima que fue acompañado de una sequía que redujo las tierras fértiles prácticamente a orillas de los ríos y ahí tuvieron que aquellos seres humanos irse y nacieron al lado del Eufrates y del Tigris las civilizaciones de Mesopotamia y al lado del Dino la de Egipto y en China y esos grandes ríos que conservaban sus tierras fértiles era la zona donde se refugiaron y quizá el estar ahí apiñados y facilitar la comunicación de unos y otros surgieron las grandes civilizaciones ese clima al que vamos de ese calentamiento aceleradamente que siempre lo ha habido épocas frías épocas cálidas pero no para que una generación como la nuestra se dé cuenta ha sido mucho más lento así que no lo percibamos esto lo estamos viendo como algo vertiginoso lo estamos viendo agricultores que tienen que cultivar de una manera distinta a sus abuelos porque cambia el clima no porque llueva o deje de llover que eso siempre lo hemos tenido sino porque las condiciones un año tras otro ya son distintas y en este caso más cálidas y lo obliga a buscar por ejemplo parcelas más altas en la montaña para tener la misma acidez en el agua del vino etcétera bueno pues eso desde luego va a cambiar y va a condicionar nuestra manera de comportarnos entre nosotros y la manera en la que evoluciona esta sociedad y otras consecuencias que ya están sufriendo en otras zonas del planeta más aguciantes con ese nivel del mar que se va elevando y directamente se les mete en su casa aquí se mete en su casa y lo decimos así y se queda sin casa si sube el nivel del mar muchas casas que están hechas en las orillas desaparecerán desaparece esa tierra Roberto Brasero antes has dicho de cuando los inviernos eran realmente inviernos ¿tú crees que tus hijos verán un planeta distinto al que hemos visto nosotros o todavía no? sí sí lo van a ver bueno siempre lo hemos visto distinto ahora nosotros lo estamos viendo es que no hay que pensar en nuestros hijos que también porque si seguimos en esta senda y seguramente dentro de 20 o 30 años que ya sean adultos sean unas condiciones incluso más cálidas si no logramos frenarlas y no sean tan extremas como las que podrían ser si no le ponemos freno ahora ¿no? pero nosotros ahora estamos viviendo unos veranos que no nos lo parece y son mucho más cálidos que los que teníamos y la gente te dice yo cuando era pequeño hacía calor sí pero es que ahora hace ese calor durante más días este año hemos tenido 42 días en ola de calor es que ahora hace frío mañana si vas a salir bueno estos días no está haciendo frío tuvimos heladas y ahora lo que vamos a tener son lluvias pero sí claro que va a haber frío pero hay frío es una semana tres semanas un invierno que se reduce y esos inviernos de antes y no es por la sensación que tengamos ni porque veamos películas mucho más abrigadas los señores que salen en blanco y negro sino porque los datos de los metrólogos y los científicos te lo dicen eran inviernos mucho más fríos y ahora puede haber invierno sí pero se reduce ese frío a mucho menos días y normalmente no tan intensas y esa frecuencia ese calor o esos inviernos cada vez más suaves y se van a repetir con frecuencia y esos inviernos cada vez más cálidos que también se van a repetir con más frecuencia ya está pasando y es seguramente lo que veamos y la acumulación de estos periodos que se repiten tienen consecuencias en el medio plazo no hay que echar a largo plazo así que nosotros nosotros mismos lo veremos ya lo estamos viendo lo que pasa que también igual que no sabes por qué la percepción del tiempo no la asimilas del todo en este caso tampoco o lo dejas atrás o no lo recuerdas o éramos muy pequeños o no eres capaz de asimilar y convertir esas cifras en experiencias bueno tenemos que ir despidiéndonos pero teniéndote aquí y estando tan preocupada como estoy por la posibilidad de sequía lloverá lo suficiente crees este invierno como para que los pantanos en primavera recuperen y podamos entrar en una primavera más o menos tranquilos yo creo que sí yo con la sequía todos los años me pasa lo mismo y luego tengo el subidón es verdad que enlazas dos tres años que vas viendo la cifra de los embalses cuesta abajo y parece que sin freno pero llega un momento una racha de lluvias que rápidamente en dos tres semanas frena ese descenso y empiezan a subir son los ciclos que aquí hemos vivido de la sequía es verdad que cuando estás dentro de uno de ellos no ves el final y es verdad que si se te pasa el arroz nunca mejor dicho este año no han podido plantar arroz en las vegas del Guadiana por ejemplo o en Jaén la cosecha del olivo de este año la cosecha temprana fue muy mínima y ahora casi se ha echado a perder si no fuera por estas lluvias que están llegando que han aguantado un poco ahí calculando a ver si llueve para poder recoger una aceituna en condiciones gordas que dé el aceite bueno pues al final yo creo que sí se va a conseguir yo creo que este cambio que estamos notando en estos últimos días justo ha coincidido con un puente no se puede tener todo pero si ya no te llueve en el puente de diciembre y queremos estar en la playa es que mara mi pena no 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 exacto me voy a una boda el día 10 este sábado en Santa Dere me compro un abrigo vamos a ver que estamos en invierno y tendrás que no vamos a ir en un polo en camiseta que nos hemos acostumbrado cuando yo hice las dos noticias recuerdo que mi padre siempre decía y dice que no puede soportar que digamos que hay mal tiempo en invierno cuando estamos hablando de lluvia y de nieve el mal tiempo en invierno sería el sol no tenerlo claro a mí me decía un sabio el buen tiempo es el tiempo que hace en su tiempo en su tiempo exacto mira que bonito el buen tiempo es el tiempo que hace en su tiempo y ahora es tiempo de lluvias que ha cambiado además ha cambiado esa tendencia los metrólogos nos lo dicen los índices no positiva negativa hasta ahora teníamos el freno de las borrascas ahora parece que se ha abierto la puerta y no es cuestión solo de este puente la semana que viene podemos meternos en diciembre y enlazar una borrasca tras otra de esas que vienen desde el Atlántico cargadas de agua que luego descargan aquí y son las que sí que sirven para llenar los envases bueno te voy a llevar a un faro Roberto Brasero dime con quién te gustaría estar encontrarte reencontrarte en un faro que es una imagen siempre muy evocada evocadora y qué música estaría sonando pues mira me gustaría reencontrarme no lo había pensado pero tengo un amigo farero así si nos está escuchando que sí que seguramente ¿cómo se llama? se llama Antonio Antonio y es farero farero del cabo de la nao y del cabo y del cabo de San Antonio del faro del cabo de la nao de San Antonio tiene cargo dos yo reivindico desde aquí los faros maravillosos y los fareros y fareras yo también porque últimamente claro la tecnología hace que desde casa los puedas manejar incluso hacer el mantenimiento pero si hay un farero ese mantenimiento es que los cuidan yo los que he conocido los miman como si fuera un objeto preciado desde luego lo es la linterna los engranajes pero todo ¿no? y tú el gusto que te da ir a un sitio y de casualidad como me pasó a mí que llames o te caigas ahí despistado y que te abra la puerta un farero te lo enseñe pues un saludo para Antonio Jontes que nos estará escuchando ¿y te gustaría estar con él? mira pues sí hombre si estás con él el cabo el cabo de la nao está en Javia es un sitio maravilloso además un poquito a resguardo de los vientos fuertes que te puedan fastidiar ahí el levante y es un sitio que mira estar ahí asomado además se hicieron ahí una obra y ampliaron un poquito de desolado y él siempre dice esto es por aquí ha crecido España porque claro hay un poquito de terraza en esa terracita mirando el Mediterráneo es un sitio fantástico hombre yo me hubiera pensado algo puedes elegir me hubiera ido a ser más gato pardo y de tratura o me hubiera ido a Charles Darwin a mí me encantaría conversar con el Darwin hombre no estaría mal tampoco el que se embarcó en aquel viaje del origen de las especies o el viejo que vemos en los cuadros en las fotos con barbas que seguramente tenía mucho tú ves esa foto y parece que tiene ganas de contar muchísimo que se lo está callando esas pinturas estaría muy bien en un faro una pregunta que le harías una pregunta tú te imaginabas todo eso al embarcarte o te lo fuiste encontrando bueno por una canción Roberto Brasero que te guste mucho que quieras escuchar esta noche en el programa pues como escucho Gato Pardo a veces y sé que lo preguntáis me traía preparada una que me gustaría escuchar porque la escucho con mis niñas y nos da un chute de felicidad viene muy apropiada a esta hora de la noche la música tranquilita bueno tú has puesto locos negros pues yo te pondría una que es de no sé ni cómo se llama Plastic Bernard se llama Un señor como loco y la canción yo la canto con mis niñas pero se me acaba de ir el otro problema es que enseguida te va a salir que te sale va a sonar va a sonar en menos de tres segundos tres dos uno aquí la tienes aquí la tienes pero bueno como se titula que se me ha ido pues aquí aquí te dejamos hablando con tus niñas bueno hemos creado expectación para conocer esa claro que ha sido un placer charlar contigo Roberto Brossero muchas ganas de tenerte de gato pardo pues yo me lo he pasado muy bien se me ha pasado el tiempo volando de eso se trata oye muy bien ahora me quedo a escuchar a ver cómo jugáis con el tiempo gracias y las palabras a vosotras y a bailar hasta la hora de la noche bien bien un sparadrame une gueule de bois a pu ma pierre dans un grand verre en caoutchouc como un alien en son igloo un saldrancouc